Bien, en este segundo vídeo vamos a dedicarlo a la sección 2 de la práctica 2 de Marionette. Y en esta sección lo que realmente vamos a ver es la utilización de alias en los interfaces de red. ¿Para qué se utiliza un alias? Pues el alias se utiliza para poder disponer en un mismo dispositivo físico, en un mismo tarjeta de red, disponer de dos IPs diferentes. De forma que un mismo equipo puede pertencer a dos subredes. Eso lo vamos a comprobar porque vamos a realizar una subred que vamos a llamar subred 3 y la vamos a asignar a las máquinas M3 y M4, al interfaz ETH0, vamos a asignarle un alias. Ese alias va a ser el mismo en ambos y va a ser subred 3. Y la vamos a iniciar con direcciones del tipo C, de la clase C, y de 192, 168, 0. Y acabarán en el mismo número que la máquina. Si estamos editando la máquina 3 acabarán en 3 y si estamos editando la máquina 4, en 4. De forma que como esas máquinas, aunque con la configuración que hicimos en la sección 1, no deberían comunicarse porque están en dos diferentes subredes. La máquina M3 es impar y está, por lo tanto, en la primera subred. Y la máquina M4 está en la segunda, por ser par. Pero, al haber hecho estos alias, que están en la misma subred de tipo C, pues ambas máquinas se podrán comunicar, como vamos a comprobar ahora mismo. Bien, pues vamos con la configuración. La sintaxis es muy sencilla. Utilizando el comando iConfig hay que poner iConfig, el dispositivo en el que queremos crear el alias, dos puntos y el nombre del alias que asignemos, y después la dirección IP. La palabra app, para ponerla o para levantarla, es innecesaria porque, por defecto, cuando realizamos este comando, la interfaz se levanta por sí sola. Si quisiéramos eliminar el alias, tendríamos que dar de, es decir, bajar o down esta interfaz, y la sintaxis sería tan sencilla como poner iConfig, dispositivo, dos puntos alias, la dirección, y down, perdón, y down directamente. Bien, me he enrollado demasiado, vamos al grano. Vamos a irnos a M3, que está aquí, y vamos a hacer el comando. Bueno, primero si queréis, vamos a poner iConfig eth0, para que veáis. Bueno, ponemos iConfig a secas, para que veáis que hay una serie de interfaces de comunicación entre la máquina y el anfitrión, tap, 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 después tenemos aquí, bueno, espérate, esto no tiene nada que ver, porque esto es la máquina anfitriona, fuera, borrar todo esto, y vamos a la máquina 3, hacemos iConfig a secas, y veis que hay dos dispositivos, hay el eth0 y log, o el bucle local. Bien, pues ahora con la sintaxis iConfig eth0, dos puntos, subred, subred 3, y la dirección, que va a ser 192.168.0.3, barra 24, podemos utilizar esta sintaxis para indicar la máscara de red. Y ya la tendremos configurada. Ahora, si colocamos iConfig, sin poner ningún parámetro, veréis que ha aparecido una tercera, lo veis aquí, aquí tenemos eth0, pero aquí tenemos eth0, subred 3, que tiene la dirección que le hemos asignado a nosotros, con la máscara de red, como veis, de tipo C. Vamos a hacer lo mismo con la M4, nos vamos al comando, que sería iConfig, eth0, vamos a poner lo mismo, subred 3, ese es el alias, que vamos a darle a ese interfaz, y vamos a poner 192.168.0.4, porque acá van 4, y la misma máscara de red de tipo C. Confirmamos que efectivamente ha aparecido un nuevo dispositivo, aquí lo tenéis, eth0, subred 3, y aquí tenemos la dirección IP. Bien, vamos a ver, como dice aquí, que las máquinas 3 y 4 se comunican adecuadamente, vamos a ir, por ejemplo, vamos a hacer un pin desde la máquina 3, vamos a limpiar, hacemos un pin, bueno, en realidad vamos a mandar 3 paquetes, por ejemplo, a la dirección 192.168.0.4, que es la dirección IP de la máquina 4, y veréis que efectivamente llegan, ¿por qué? porque ahora mismo están en la misma subred, ya que lo hemos realizado, vamos a hacer la captura, para poderla meter en nuestro documento, que deberemos presentar, de la práctica, lo tenemos aquí, la captura, nos vamos aquí, nos vamos a insertar, imagen, la última, y aquí lo tenemos, prácticamente coincide con el recuadro, un pelín menos, podemos dejarlo así, y ahí tenemos la captura de los tres paquetes que hemos enviado, de la máquina 3 a la M4, y efectivamente sí que llegan, bien, pero veréis que M2 y M3, como están en diferente subred, y no tienen un alias asignado, pues no se pueden comunicar, vamos a comprobarlo, si yo hago un pin, desde la máquina M2, vamos a la dirección, ¿a qué dirección? pues a la dirección que tengo asignada, para la máquina 3, que no ha cambiado, es 172, 20, la máquina M3, tenía, empezaba en 40, y acababa en 3, bueno, aquí me ha faltado, por poner el número de paquetes, que quiero enviar, y sigue siendo no alcanzable, porque M2, le faltaría un alias, para poderse comunicar con M3, vamos a hacer la captura, vamos aquí, pim, pam, ponemos aquí, el trocito que, nos indica que siguen sin comunicarse, vamos a, insertar imagen, y, aquí, pam, perfectamente, lo tenemos aquí, vamos a hacer una cosa, ya que estamos aquí, como este vídeo queda un pelín corto, vamos a hacer una prueba, que sería, realizar, un, nuevo alias, en, la máquina 2, lo que vamos a hacer, es poner, eth0, dos puntos, ya sabéis la sintaxis, subred, tres, y le vamos a asignar, la dirección, 192, 168, punto cero, punto dos, en la misma subred, en la que están ya, M3 y M4, vamos a colocar también, a M2, confirmamos, con exconfis, que se ha creado, el nuevo, dispositivo, aquí lo tenéis, eth0, subred 3, y con esta dirección, 192, 168, 0, 2, y ahora, vamos a limpiar, ahora vamos a hacer un pin, pero en lugar de, la dirección, de la subred, que tenía asignada, M3, pues vamos a, la dirección, que tiene asignada, M3, pero, de la subred 3, que sería esta, y fijaros, que efectivamente, sí que llega, e incluso, si lo damos, a la 4, también, porque todas las máquinas, ahora M2, M3, y M4, están asignadas, o tienen una dirección, en el rango, de la clase C, 192, 168, 0, bien, vamos a limpiar, y para, dejar, las cosas como estaban, lo que vamos a hacer, es, el comando, que os he explicado antes, que sería, ifconfig, eth0, subred 3, y, le ponemos, down, de esta forma, si yo hago, ifconfig, fijaros, que ha desaparecido, el alias, que hemos asignado, anteriormente, y con esto, vamos por finalizado, el apartado, 2, de la práctica, 2, de marionet, hasta luego, de la práctica,